Todo lo que es la voluntad soberana que manda, prohíbe, permite, es ley, entonces eso es ley porque votaron los señores diputados. Así de sencillo. Ahora bien, cualquiera que sea la respuesta que tengan mis superiores jerárquicos de la sala de lo constitucional, que se excusen o no de conocerlo, porque puede ser que algunos excusen, ¿verdad?, porque ya han expresado sus razones bajo algún tipo de acciones. Lo conocerán otros integrantes y si no el pleno, pero incluso se tiene que excusar a aquellos que presentaron el recurso, porque hay una sala de lo penal que presentó un recurso sobre la amnistía. Si esa situación la contemplan, también se tendrán que excusar. Ahora, ¿esto qué es? Un ejercicio democrático de fortalecimiento del Estado democrático de derecho, que no ha pasado nada en Honduras cuando se ha hecho en otras oportunidades. Por ejemplo, la reelección, por ejemplo, las sedes, cuando se llamaban redes, y en ese momento el Congreso Nacional no publicó la sentencia de la Corte Suprema, donde declaraba la inconstitucionalidad, todo ese tipo de cosas ha venido por no señalarse, por no estudiarse, por no presentarse las acciones que son competentes, como esta inconstitucionalidad, han venido generando un desorden en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, y eso ya no puede ser posible. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, por favor, fortalezcan el Estado democrático de derecho, para que llegue una SISI, y te leyes de impunidad para que venga la SISI, pero sobre todo para que le den el TPS a nuestros compatriotas en Estados Unidos, y también las condiciones de asilo. Estas son circunstancias reales. Fortalecer el Estado democrático de derecho no es cualquier cosa, es un ejercicio del Estado democrático. ¿Usted piensa que la venida de la SISI, que todo esto que habla de TPS, está condicionado a legalizar la Junta Directiva del Congreso? Yo no lo pienso. Cuando hubo la reunión en Estados Unidos con la ONU, una de las situaciones, dos de las situaciones que se plantearon, fueron esas. ¿O es que yo lo invento? Entonces, los medios de comunicación lo que están haciendo es desinformar. Y desinformar tampoco es hacer democracia. Así que, o nos corregimos todos y empezamos a hacer las cosas en orden y fortalecer el Estado democrático de derecho dentro de nuestras competencias, porque yo no soy política, yo soy juez. Y como juez es que estoy actuando. O vemos qué hacemos con este Estado. Pero mientras me faculte la Constitución dentro del ejercicio de mi cargo y como ciudadana de este país, voy a respetar la Constitución y ese Estado democrático de derecho voy a hacer lo que tenga que ser necesario para fortalecerlo. Y con respecto a algo que ejemplificó el abogado Heraso sobre ese pacto bicentenario, mucho cuidado porque también... Y también. El tratado...